¡Hola chicos! ¿Cómo están? En el video de acá en Chagalay chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda y en nuestra exploración. Vamos a volver al Tempest y ver qué onda. Veamos. Veamos. Ellos funcionan. Vamos a todos, ¿puedes todos intentar escuchar? Beggin. Interesante estrategia. Ryder, seguimos nuestro mejor lead aquí y ahora no tenemos eso. ¿Qué? ¿Cómo hacemos eso cuando nos dejamos el planeta? Eso es... un punto adecuado, Chagal. Seriosamente. Seguimos. Ryder está bien. Hay un Angara aquí. Let's hear from the new guy. Let's hear from the new guy. ¿Qué? ¿Qué es nosotros? No. 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 vamos a empezar hay una anomalía tanto ahí adentro como acá voy a revisar ambos sitios y que no no sé todavía eso fue todo con respecto a ese planeta voy a ir acá no sé por qué pensé que había una anomalía o algo pero no hay algo ahí chiquito que está no entiendo qué fue lo que me dijo algo me dijo ahí me dice parece que no es nada no sé me lo marca como algo no, no es nada estoy puro tonteando ahí con eso me saca de algo dice hay un pequeño y exuberante mundo tropical su peculiar ubicación oculta por la miasma y el agujero negro de julen ha permitido que no sea detectado por los kits alerta allá es un mundo soberano de los angaras todo es personal de la incipidad de cumplir los protocolos de vamos a ir vamos a ir no sé qué puede haber ahí la verdad que no sé yo quiero pelear pero no sé qué qué hay acá qué hay acá ah, este es el planeta y por qué me lo marca como algo nuevo no entiendo no sé muy raro me lo marca como algo nuevo muy raro, no sé la verdad que no sé veamos, veamos entonces tenemos volt o vaol enfus ayun o vayor viaja a arval voy a revisar acá por si acaso no, no tengo nada revisado así que voy a dar un vistazo si me voy saltando un poco es porque está un poco lejos probablemente pues antes de irme a cualquier sitio voy a visitar estos sitios son dos son dos planetas uno chico y uno grande fíjese qué locura este o sea es realmente grande tenemos que salir de esto y irnos a otro sitio más lejano todavía pero voy a primero a llegar allá acá acá hay algo fíjese hay una especie de satélite o una nave tal vez no sé entonces ahora sí ya voy saliendo esto completamente ya eso ya lo vi yo creo que me voy a reunir bueno voy a ayudar a los científicos de área vamos a ver qué onda porque creo que ambas cosas son esenciales no sé la verdad hay que ver vos vas a ir a ayudar de inmediatamente inmediatamente el que me dice ayuda a los científicos le damos el hogar ancestral de los hangares es una planeta de nos vamos a entrar en el planeta y voy a tener que obviamente cambiar las armas es increíble el asalto en comparación con el creado realmente ese es el fusil que uno quiere llevar y ese es el fusil que uno quiere tirador escopeta bueno me voy por una escopeta ahora voy a dar tres armas así común entonces con eso ya estoy listo ya estoy listo ese es el equipo de Imosha debe ser estivo era un ciudadite un ciudadano o va a ser pasos de desigualdade y atuas para una procedencia para una aproximación su anomalia en los sensores algo grande posible hostiles tomando una Breton evasiva ¡Acción! Espera, no creo que sea... Bueno, eso es algo que no ves de casa. Raro... Veamos... Veamos, veamos, este es como un planeta inhóspito. Contacta con los científicos de... En espera, busca un mundo de evaluación, evalúa... Raider, te encuentro en Darpalev. Y al solo hecho de estar acá es rarísimo. La fauna... Un poco raro... Pero tampoco es que sea escaneable... No sé, no todo es escaneable... Claramente no... Pero... Veamos... No sé de este trabajo. Es riesgo de dejar a un extraño preguntar sobre Javaro. No sé... Sabes los peligros. Yo ofrecio que lo acompañe... Pero él no quiere mi ayuda. No sé, no sé... No sé... No sé... No sé... Cierren Dales... ¿Entonces? Un honor. Un honor. Un honor. Ayudarle a investigar atrapados en el monolito, ok. Esto es fácil, la verdad no es tan complicado. No lo voy a leer, ya saben, aquí yo no leo esas cosas. No transportes disponibles. 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 No hay nada más ahí, por lo menos. No transportes disponibles. No transportes disponibles. No transportes disponibles. No sabemos lo que empezó. Y es la primera vez que nadie de nosotros ha escuchado de algo así. El equipo enviado allí estudió monolithes antes. No transportes disponibles. No transportes disponibles. No transportes disponibles. Algo. Noobía. Y reflected para. Enero. Sin調ado. No, Haval. Eso, y que ya estás en peligro de ser atrapado en la vista de Rokar. Jarl está bien, Ryder. Te daré más pensamiento y te dejaré saber si cambiaré mi mente. Gracias. Te diga más sobre Haval. Nuestra historia es que Haval es el mundo de la Angara. Hemos construido una civilización aquí, y luego se expandió a través del clúster. Y luego vino la escurra y lo destruyó todo. Era tiempo, pero nos recuperamos. Tengo que ir. Hablaremos de nuevo después. Claro. Entonces me está pidiendo, o sea, me está como diciendo que si no quiere que me acompañe y la cosa... Y como que no me deja decirle que sí, porque no me deja, así que probablemente la historia sea que tengo que ir solo, así que no... No hay mucho que yo pueda decir con respecto a eso, por lo menos no... No decido, simplemente tengo que hacerlo, así que todo bien. Igual, como que para mí siempre ha sido más fácil en este juego. Bueno, últimamente, para ser sinceros, no hemos estado haciendo... No había mucha actividad, o sea... Hemos estado solamente hablando y como corriendo por partes. Mucha información de por medio, poca acción. Ahora, yo... Eso, o sea, no me decepciona, porque la verdad que la historia es bastante larga, pero... Si, por ratos aburre, porque claro, es demasiado, es una locura, es algo que... Probablemente, yo creo que pocos van a hacerlo, o sea... Escuchar todas las conversaciones es... Es una locura, en serio, es una locura, o sea... Hay una especie de huevones, pareciera que... Le tienen... Hablando del rey de Roma... No consumas nada de esta área, o sea, supongo que no comas, o saques nada de esto. Y acá hay dos bicharracos peleando uno contra el otro. O sea, todos estos son... Son monstruos. Hay gente allá. No lo había visto, sinceramente. Pensé que eran... O sea, pensé que simple y llanamente eran como... Wow. Mierda. Bueno, eso sí... Está raro. O sea, en un momento pensé que solamente eran criaturas, porque eso fue como mi pensamiento. Fue como que, ah, son criaturas. Pero después me di cuenta de que no. Son una especie de mierdas que hay ahí. Y si se dan cuenta, esto gira completamente, así que... Entonces, nunca he visto este tipo de cosas. Eso sí. Están más... Están más, espectar más mucho mejor. Wow, algo me llegó, no sé qué. Un francotirador. Hay un francotirador ahí. ¿Dónde, weón? No lo veo, hermano. Supuestamente está acá. Wow. Ahora sí, hacemos mucho más daño que antes con estas armas. We've got hostiles. Looks clear. Hostiles. Oh, wow. Es gigante. Fíjense que me... Me acabé todas las balas. Y ya estamos con el tiempo, así que prácticamente ya cagué. Wow. Una super explosión. Pues voy a ir para acá porque veo que tengo por ahí algo... Ya estoy con el tiempo. Ahora, ¿qué son estas máquinas? No. I don't know, man. I don't know. ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Voy a grabar. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio. Compartan el canal y apreten la campana arriba. Cuidado.